Hoy va a ser tu momento que vas a tener muchísima protagonismo, así que espero que estés a la altura. Si lo haces bien, igual hasta te hago un canal en TikTok. Salve, guerreros y guerreras de Atenea. En el día de hoy os traemos un tema fascinante. Cómo es la diferencia entre los diferentes tipos de comunicación animal y la comunicación humana que se desarrolla a través del lenguaje verbal articulado. Para poder establecer estas diferencias, en primer lugar tenemos que recordar cuál era el concepto de comunicación del que ya te hablé en un vídeo anterior. Y comunicación no es ni más ni menos que un proceso de transmisión de información entre un punto A a un punto B a través de un código. La comunicación no es exclusiva del ser humano, de hecho puede producirse también en el ámbito tecnológico y por supuesto se produce entre los diferentes tipos de seres animados, entre las plantas y por supuesto también en el reino animal. ¿Qué ejemplos de comunicación animal tenemos? Pues muchos, la verdad, muchos. Sin ir más lejos, cuando un perrito se orina en un rincón, está estableciendo un código, está estableciendo una señal que será después interpretada por otros seres similares a él. También, cuando un gorila se golpea el pecho, está transmitiendo un mensaje determinado. Y, sin ir más lejos, cuando cualquier tipo de felino nos enseña los dientes, del mismo modo está estableciendo un mensaje y por supuesto está realizando un proceso comunicativo. Acabáis de escuchar algunos ejemplos de comunicación animal, pero podría mencionar otros muchos más. ¿Qué le ocurre al ser humano? Bueno, pues aunque tengamos algunos especímenes de humanos en ocasiones orinando por los rincones, nuestra forma de comunicarnos habitualmente es algo diferente. Lo que caracteriza a la comunicación humana es que está basada en un código muy especial que no es otro que el lenguaje. El lenguaje verbal articulado. Y esto te tiene que quedar muy claro. El lenguaje verbal es exclusivo del ser humano y tiene unas características determinadas que la hacen único. Único e irrepetible. No es reproducible por ninguna especie animal. No, los animales no hablan. Y voy a explicarte por qué. Venga ya. A mediados del siglo XX, un lingüista norteamericano llamado Charles Hockett estableció una serie de características que definían el lenguaje humano y lo diferenciaban del lenguaje animal o, bueno, mejor dicho, de la comunicación animal. Las características específicas del lenguaje humano establecidas por Hockett eran 13 y las llamó rasgos de diseño. Y yo simplemente te voy a enumerar las principales y más significativas. Como por ejemplo, el carácter abstracto del lenguaje. No hay ninguna relación directa entre lo que decimos y el significado que hay detrás de la palabra. No hay ninguna relación directa entre la palabra, entre el sonido patata y la realidad de la patata. Podría decírsele patata o podría decírsele cualquier otra cosa, como de hecho se dice en otros idiomas, como kartofen en alemán. Fijaos, kartofen, patata. No tienen nada que ver y remiten a una misma cosa. O sea, la verdad es que kartofen suena bastante mejor, pero bueno. En exclusiva, Televisión Noticias logró entrevistar al polémico artista conocido como Papa Frita. Eres un kartofen. Fue la idea de que esto fuera un símbolo para el estudiante. Pero vamos a lo que vamos. De esta manera, necesitamos el uso de la interpretación y el pensamiento abstracto para vincular un significado a una palabra. Y ese proceso, ese procesamiento, solo es posible a través de la inteligencia humana. Los animales no pueden llevar a cabo ese proceso de interpretación. No, no pueden. La segunda característica de la que os quiero hablar es de la capacidad del lenguaje humano para remitirnos a realidades que no están presentes. Realidades pasadas, futuras o cosas que no están visibles. El lenguaje animal o la comunicación animal, en cambio, solamente puede remitir a lo inmediato. Un perro no le puede decir a otro perro lo que va a hacer mañana, ni tampoco lo que hizo ayer. Solamente puede emitir ladridos, que son señales que remiten a la realidad más próxima e inmediata. La tercera característica de la que os quiero hablar es de la capacidad combinatoria del lenguaje. El lenguaje humano tiene una serie de signos que son limitados. Esos signos están determinados por niveles estructurales. Primero tenemos las letras, con esas letras se componen palabras y con esas palabras se componen oraciones. Bueno, pues lo que ocurre es que con una serie de elementos base limitados, como son las letras, podemos formar mensajes ilimitados. Esa capacidad combinatoria del lenguaje, del lenguaje humano, no es posible realizarla con otros tipos de comunicación animal, donde tanto los códigos, como los significados, como los mensajes en sí, son limitados. No hay posibilidades de combinación. Un perro no tiene variedad de ladridos. Tiene, si acaso, tres o cuatro tipos de ladridos, pero no puede combinar ladridos entre sí para formar una tonalidad. Sería como una opereta y eso no ocurre. Ojiplático me quedo. Y uno de los elementos característicos del lenguaje humano y posiblemente de los más importantes, es que los humanos podemos mentir, los animales no. Y aquí diréis, pero ¿cómo? Pero ¿cómo que lo humo? Es así. Un animal, en todo caso, podrá engañar, podrá simular, podrá fingir, pero no puede mentir. No puede emitir un enunciado falso. Por la sencilla razón de que no puede emitir enunciados. No puede hacer afirmaciones y negaciones. En todo caso, como digo, un animal puede hacerse el muerto y fingir su muerte para engañar a un depredador. Pero no puede emitir una mentira. En cambio, con el lenguaje humano llegó también la falsedad y la posibilidad de mentir. De todas maneras, os aseguro que no es lo que yo estoy haciendo en este vídeo. Y yo sé lo que muchos vais a decir ahora. Vais a decir, pero a ver, yo creo que un perro le puede decir a otro perro guau guau y así explicarle cosas como lo que ha hecho ayer. Y yo te digo, no, eso no funciona así. No. Guau, 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 guau. Lo que ocurre es que un perro lanza sonidos que requieren de una respuesta inmediata. Un perro lanza señales que provocan una reacción. La reacción lanza un estímulo ante la que se provoca una reacción. Generalmente es un estímulo ante un peligro o amenaza. O tal vez una advertencia. Pero no hay nada más allá de eso. No es un sistema complejo de ideas. Por lo tanto, insisto, un perro nunca le dirá a otro perro lo que va a hacer mañana. Ni siquiera en su idioma, en su hipotético idioma de perro, porque no existe tal cosa. También sé que algunos me vais a decir, pero yo tengo un perro y mi perro me entiende. Mi perro entiende el lenguaje humano. Yo le digo algo y el perro actúa entendiendo el mensaje que le digo. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Pins, ten cuidadito que me voy a sentar. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿Realmente Pins, mi perro, entiende español? No. Lo que ocurre aquí es que se produce una especie de cruce entre códigos. Yo le lanzo un estímulo utilizando el lenguaje humano y el perro que ve la situación y recibe el estímulo sonoro es capaz de entender el contexto y la situación. Por lo tanto, reacciona. Estoy frente a él, le emite una señal acústica y sabe que me quiero sentar. Pero eso no quiere decir que el perro entienda las palabras que le he dicho. Es algo totalmente diferente. Sigue actuando con su lógica interpretativa perruna y animal. Es decir, una lógica de estímulo y respuesta directo e inmediato donde no hay un proceso mental de interpretación. Así que, aunque algunas veces tu perro responda no significa que entienda tu idioma. No es lo mismo, no lo confundáis. Porque en resumen, lo que diferencia a los animales de los humanos es la capacidad de utilizar el pensamiento formal, el pensamiento abstracto, de ir más allá de la realidad inmediata. ¿Cómo se expresa el pensamiento abstracto en los humanos? Pues a través de tres realidades que son precisamente las que definen lo humano. Una, el lenguaje verbal. Dos, el pensamiento matemático, que a su vez es la base de todas las ciencias aplicadas. Y finalmente, el arte. Si os dais cuenta, las tres claves del desarrollo y la evolución humana se basan en el mismo principio, el pensamiento abstracto y el pensamiento formal. Esto no lo tienen los animales todavía, por lo tanto, los animales no tienen lenguaje. Del mismo modo que no hay animales trabajando para una vacuna contra la COVID-19, ni tampoco hay hipopótamos haciendo esculturas todavía. Y los hipopótamos confunden las embarcaciones con cojo de ríos. Para que los animales pudieran hablar del mismo modo en que hablamos los humanos, tendrían que asociar una serie de sonidos a unos significados diferentes y elaborados que además no tuvieran una relación directa entre sí. De esa manera, se empezarían a acercar a lo que nosotros llamamos lenguaje. Y te voy a decir una cosa. Hay algunos animales, pocos, pero hay algunos animales que están empezando a acercarse. Pero eso lo voy a dejar para otro vídeo. Suscríbete, dale a la campanita para enterarte de ese momento en el que te voy a hablar de animales que casi están empezando a hablar. Pero hablar de verdad. De momento, tendrás que conformarte con acariciar a tu menino, a tu perro, a tu gato, a tu mascota, pero no podrás establecer conversaciones filosóficas con él. Un poquito de paciencia. Mientras tanto, insisto, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, comenta qué te ha parecido este vídeo y nos vemos muy pronto en este vuestro canal. Juanma te lo cuenta. ¡Hasta pronto! Si este vídeo llega a los 100 likes, te hago la cuenta en TikTok.